Música Cuando usted nos te llamaba Cuando usted mi amor se calaba Y yo herdeciendo mi no se quiera Nuestro beso y amara Canto que implemente mi corazón Deseo me hace simila y yo Y no lo que haga me diga de mi Voy por ti, son mis sueños Música Y yo herdeciendo mi no se quiera Y apaga de corazón Música Y con su verdad te di tu timblar Y olvidar de mis sueños Voy a vivir las lunas y son la ves Y de todas las cosas que siempre ves Y de todas las cosas que siempre ves Y de todas las cosas que siempre ves El perrito en la edición Y apagar el corazón El perrito es un balón Y ese amor es para aquí Y ya tú, 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 tú A lajar que sí de mí Orgumento sin tu amor Orgumento sin tu amor Orgumento sin tu amor Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Zú, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ese amor es para aquí Y ya tú, 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 tú A lajar que sí de mí Orgumento sin tu amor Orgumento sin tu amor Orgumento sin tu amor Orgumento sin tu amor El perrito en la edición Y apagar el corazón Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Se a menina El negro No puede dormir Así Suminamina Eee Waka waka Eee Suminamina Saminaleva Ano wa Suminamina Eee Waka waka Eee Suminamina Saminaleva Ano wa Django Eee Django Oye, el grito loco todo lo que sucede El niño no pere, el niño no pere Está pensando en dejar a las mujeres El niño no pere, no pere dormir Si es malo se tiene, fin y con vitaminas El niño no pere, mire noche, mire día Le tente la cipa, show me lo que le pasa Todo el mundo debe quererme, termé despensa Dale, el negro a la peliza Pa' que se tranquilice, es simple a dormir feliz Dale, el negro a la peliza Pa' que se tranquilice, es simple a dormir Asi Por la mañana un esquisito yo te quieres El niño no pere, el niño no pere Aunque la negra pone todo lo que tienes El niño no pere, no puede dormir Si es malo se tiene, fin y con vitaminas El niño no pere, mire noche, mire día Le tente la cipa, show me lo que le pasa Todo el mundo debe quererme, termé despensa Dale, el negro a la peliza Pa' que se tranquilice, es simple a dormir feliz Dale, el negro a la peliza Pa' que se tranquilice, es simple a dormir Sí, 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 sí Pa' que se tranquilice, es simple a dormir Puedeidée, es triple a dormir Prova libre, viajar trae soul Si, sí, 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 sí Sí, esto es clásico 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 Sí, esto es clásico